Qué bueno que siguen la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información que se ha generado hasta el momento en México y el mundo. A fin de garantizar el derecho a la movilidad ciudadana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó las pruebas operativas de la ampliación de la línea 4 del metrobús entre la Alameda Oriente y Pantitlán. Con una extensión de 6.7 kilómetros, la obra incluye la incorporación de 15 autobuses con capacidad para 130 pasajeros y conecta al municipio de Nezahualcóyotl con la alcaldía Venustiano Carranza. En promedio, transporta a 80.000 usuarios por día y se prevé que incremente a 100.000 personas con las dos nuevas estaciones, Calle 6 y Alameda Oriente. Sheinbaum dijo que solo un 30% de las personas tiene vehículo particular y el resto se mueve en transporte público, por lo que se trata de una inversión muy importante, porque es fundamental invertir donde más personas utilizan este medio. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido por el deportivo Utopía Aculco, acompañado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada. Ahí dijo que lo que distingue a la cuarta transformación de los conservadores es que ofrecen servicios gratuitos. Se congratuló de las políticas públicas que ambas servidoras públicas han implementado y ratificó su oferta de actuar con honestidad, no mentir, no robar y no traicionar. Preguntó a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara, ¿cuánto cobran por entrar a la biblioteca, a la alberca, a estos espacios? Nada. Todos los servicios públicos de las Utopías son gratuitos, solo así la población ejerce sus derechos, respondió Brugada. En el recorrido por el deportivo Utopía Aculco, Sheinbaum destacó que con su administración se cambió todo el modelo de atención y junto con las Utopías se creó el programa Pilares para el acceso a la cultura y capacitación. Apuntó que en Iztapalapa se han hecho varias acciones de movilidad del cablebus, trolebus elevado, el parque Cuitláhuac, otros parques y todo es gratuito. La Ciudad de México es de derechos, dijo Sheinbaum, al señalar que desde que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, la capital cambió y hoy es una ciudad que está abierta, pero sobre todos los derechos, la educación, la salud, espacio público, tienen que ser gratuitos. A través de un videomensaje en el foro sobre la reforma eléctrica que organizó la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, Sheinbaum dijo que la propuesta del presidente András Manuel López Obrador devuelve a la Comisión Federal de Electricidad la capacidad de planeación a largo plazo del sector eléctrico nacional y pone las bases para la transición energética pensando en el bienestar del pueblo de México. Se trata, dijo, de una propuesta que recupera la soberanía nacional en el sector eléctrico. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que los mandos de la Policía Auxiliar que denunciaron a la Edil Sandra Cuevas no aceptaron la disculpa que hizo la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc afuera del reclusorio norte, por lo que deberá pedir otra o se le revocarán los beneficios fijados por un juez. En un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, dijo que los policías interpusieron un recurso de revocación del auto con el que el juez tomó por aceptada la disculpa que hizo Cuevas el jueves pasado. Las víctimas señalaron que las declaraciones hechas no se acercaban a una disculpa pública, dado que consideraron como hostiles las palabras de Cuevas, quien no reconoció los hechos imputados. Lara López dijo que una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas que debe entenderse como un reconocimiento formal solemne. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México dio a conocer que del 14 al 20 de marzo se registró una ocupación hotelera de 60.1%, la más alta en los últimos dos años gracias al descenso de la pandemia por el coronavirus. El repunte alcanzó su pico durante los viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo y fue impulsada por eventos como el Festival de Primavera, que organizó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Vive Latino. Por zona turística, la de Aeropuerto Forosol presentó 81.72% de ocupación, la más alta de la capital del país. Vecinos de las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza reportaron escasez de agua en varias colonias y conjuntos habitacionales, aun cuando los trabajos para reemplazar una válvula del ramal Los Reyes y Catepec, concluyeron el viernes. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dijo que tras la conclusión de las obras, en breve se restablecerá el servicio. La Alcaldía de Tlalpan y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México pondrán en marcha a partir del próximo jueves 31 de marzo la Caravana del Mar a la Colonia para acercar productos del mar a bajo precio. Frente a la llegada de la Semana Santa, los productores de la Nueva Viga y comerciantes locales de Tlalpan ofertarán en 15 puntos de esa demarcación estos alimentos a la población del sur de la ciudad. Durante la campaña de venta de pescados y mariscos a bajo precio, se ofrecerán camarones, sierra, huachinango, robalo, mojarras, ostiones, cazón, jaiba, almejas, entre otros. Durante el foro Día Mundial del Agua por una alcaldía verde en la Magdalena Contreras, el titular de esa demarcación, Luis Gerardo Quijano, consideró urgente el rescate del río Magdalena. Convocó a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México a retomar el programa para su preservación y debido mantenimiento para el mejor aprovechamiento de la fuente local de agua. El estudio elaborado por la UNAM, índico Luis Gerardo Quijano, plantea la limpieza del agua que corre en el cauce del río Magdalena y la conservación de las aguas subterráneas y el tratamiento de aguas residuales, a fin de evitar se continúe contaminando el líquido. El Hospital General de México, Eduardo Liceaga, logró con éxito dos procuraciones multiorgánicas, un procedimiento quirúrgico de la más alta complejidad, con el que se atiende al menos a 12 pacientes en lista de espera de un órgano o tejido en distintas instituciones de salud, esto en menos de 48 horas. El jefe de la División de Trasplantes del Hospital, Axel Sánchez Cedillo, encargado del equipo quirúrgico de trasplantes, expuso que se trata de la primera procuración multiorgánica doble en este año. La División de Trasplantes del Hospital, Axel Sánchez Cedillo, encargado del equipo quirúrgico de trasplantes,